Bueno, muy contentos y agradecidos con Dios que podemos estar nuevamente realizando estas inspecciones físico-técnicas y mecánicas para lo que es este feriado morazánico. Recordarle también a todas aquellas unidades del transporte interurbano o el servicio especial de turismo que van a estar realizando viajes en esta semana morazánica, que deben de venir a nuestros predios, ya sea en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en Choluteca o en La Ceiba, a que se les revise la unidad. Y no solo vamos este año a estar revisando el estado físico de la unidad, sino que también vamos a agregarle un tema más que es muy importante, el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Esto es fundamental en esta vacación para evitar la propagación del virus del COVID, para que todos aquellos hondureños puedan ir y regresar a sus casas sanos y a salvos. Recordemos que en este feriado morazánico está bien que salgamos y que tengamos nuestras vacaciones, pero siempre hagámoslo con mucho cuidado. Recordemos en estas unidades también del transporte público que debemos de cumplir como pasajeros o como dueños de las unidades en brindar las medidas de bioseguridad y también nosotros en acatar esas medidas y utilizar nuestra respectiva mascarilla y careta.